hola qué tal hoy os traigo un vídeo un poco hater porque he dicho mira ya que acaba el 2020 voy a expulsar todo el odio el rencor que tengo y así ya empezamos el 2021 relajados y felices nada es una tontería el caso es que es verdad que desde que yo abrí el canal creo que no he hecho ningún vídeo de este estilo bueno creo que a lo mejor he hecho uno más enfocando enfocándome en mis fallos en lo que he fallado yo en la plataforma o algo así bueno hice un hater pero más enfocado a las lecturas vale y nunca he hecho un vídeo hablando de lo que me molesta de booktube youtube la plataforma en general o los canales no sé patrones que seguimos un poco no sé como que lo cogemos como un hábito y a mí hay cosas que me chirrían que seguramente de lo que os hable lo haya hecho o lo haga yo también o sea que no o sea esto es algo general plan por qué hacemos esto pero bueno simplemente pues eso pues me desahogo un poco me expongo también a que me critiquéis porque critico pues también oye pues no pasa nada ya esto se quedará en el 2020 ya os lo digo entonces bueno os traigo ocho cosas que odio de booktube lo primero y este es un odio irracional que comparto creo con mucha gente y que no comprendo bueno si estáis viendo mi estantería vale de fondo yo ordeno mis libros por autor y por género vale y entonces como la mitad de libros además que tengo sobre todo los de ciencia ficción son de segunda mano de ediciones de antaño mar y castaño y demás pues como veis es como muy ecléctico todo como yo como el canal hay que me ahogo vale no entiendo a la gente que ordena una librería por colores es que no lo entiendo primero que yo no podía ordenar por colores porque no tengo no hay color hinchis en mis libros pero es que veo estanterías que todo azul todo rojo todo amarillo todo yo lo siento pero no puedo como encuentras un libro tienes que apuntarte en una libreta a qué color pertenece cada libro cada género para luego encontrarlo porque si no lo veo imposible eso me parece una locura no puedo no puedo y esto que yo soy un poco obsesionada con los colores y con la combinación de colores vale que o sea es lo que hago en mi trabajo en el sector textil vale pero en los libros no lo entiendo segundo esto más bien es de youtube en general unos vídeos que se han puesto ahora de moda que es ya lo veo o ya lo leo yo por ti y te lo cuento pero qué mierda es esa o sea yo si quiero leer un libro me lo leo es decir entiendo las reseñas cuando lo hace una persona y da su opinión vale pero no te explica el libro de arriba abajo o una reseña de una película te pone en contexto te da su opinión pero no te explica la película de arriba abajo o sea yo quiero ver una película no quiero ver un vídeo en el que alguien me explica la película digo no sé es como los vídeos de análisis de una película que duran más que la película es que yo lo siento mucho entiendo que haya resumen es para cierto tipo de películas o series que tengan una trama muy compleja y que te sirvan tú para te sirvan para ponerte al día como los podcast por ejemplo eso lo entiendo pero explicarte una película una película que tú una mente media puedes entender por ti mismo no entiendo tercero la guerra constante que no acaba nunca porque alguien hace un vídeo hay una polémica se calma la cosa y a los meses hay una remontada alguien hace otro vídeo otra vez polémica y os hablo de la eterna guerra de juvenil versus clásico que yo de verdad que no se entiendo no entiendo esta guerra o sea que cada uno lea lo que le salga del este no entiendo o sea lo que lo que me fastidia yo entiendo que alguien por ejemplo que le guste un género en específico lo defienda o diga el por qué su género favorito tal pero que para alabar un género se desprecie los demás es que nunca lo entendido y nunca lo entenderé lo siento pero es que no 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 me parece lógico es decir yo por ejemplo digo la histórica o la romántica son los géneros que menos leo pero bueno no los leo por una opción personal unos gustos personales pero en ningún momento se me ocurriría atacar a un género en concreto oa las personas que leen tal género tal otro si lo importante es leer vale es verdad que ahí hay otro debate no a veces también hay que intentar leer buena calidad pero que es buena calidad esto es un debate muy gordo que no me voy a meter ahí lo que te quiero decir es que no puedes echar en cara a gente que empieza a leer que a lo mejor no ha leído nunca que está leyendo que lo que más le gusta es juvenil bueno y si se quiere quedar ahí en juvenil hay libros juveniles con unas temáticas y unas enseñanzas increíbles y hay clásicos que antes antes de ser clásicos fueron juveniles y ahora son clásicos entonces eso que no entiendo no entiendo el adjetivo sobrevalorado sobrevalorado para quién porque que a mí me guste una novela no significa que a ti te tenga que gustar y que a ti no te guste no significa que digas que es que está sobrevalorado porque a ti no te ha gustado o sea no entiendo para gustos los colores no y aquí ninguno somos críticos oficiales de nada es decir aquí en la gran mayoría amamos leer nos apasiona la lectura pues tendremos nuestra base de conocimiento sobre literatura pero no somos ni especialistas ni críticos como para decir que estás ni los críticos tienen la está ni los críticos que cobran por ello tienen la está de decir que está que es mejor que ahora es mejor o peor es que creo que el arte en general cualquier rama artística es tan subjetivo todo a lo mejor eso a mí una novela me parece una obra maestra y a ti una puñetera mierda pero es que eso no significa que esté sobrevalorada o infravalorada o es que cada uno le gusta lo que le gusta a mí me pasa primero soy muy crítica con mi voz y con mi volumen de voz a lo mejor aquí en youtube no se me nota tanto quiero pensar pero cuando grabó los podcast me di cuenta de que grito mucho esto es algo de mi familia y os puedo asegurar que no soy de mi familia no soy la persona que más grita vale es que hay hay una balanza o sea hay gente en mi familia tengo familiares que gritan mucho y familiares que hablan muy suave entonces yo creo que estoy en la media pero en algunas ocasiones pues grito más de lo debido eso es algo que a mí personalmente me molesta y que intento evitar entiendo que para para ver para engancharte a un canal en concreto hace mucho la persona que te esté contando el que no entonces hay canales que a lo mejor me están hablando de cosas muy interesantes la persona me que es genial pero hay algo en su manera de expresarse en su tono de voz que me hace sentirme incómoda no sé cómo es que yo tengo asmr entonces esto esto de los tonos de voz de verdad a mí me afecta mucho entonces hay canales que sigo que me gustan pero qué no acabo de disfrutar del todo por por eso por el tono de voz y es algo que yo me critico mucho a mí a mí misma y yo sé que seguramente haya mucha gente que no vea mis vídeos porque diga esta chica qué manera de hablar tiene más extraña no lo sé pues me lo podéis decir en los comentarios si creéis eso o no otra cosa que me molesta un poco como fotógrafa que yo no vengo aquí a darme de entendida ni nada pero a ver me molesta un poco las cuentas de bookstagram o sea me molesta a ver si me sé explicar hay como dos variantes de bookstagram vale y de hecho yo he visto cuentas que tienen fotazas de la leche vale pero luego hay cuentas que han cogido como un patrón de foto de bodegón que hacen todas las fotos iguales y a mí en lo personal son muy bonitas visualmente son preciosas pero a mí se me hacen muy cansinas o sea mezclar ese tipo de fotos con otros ir mezclando diferentes encuadres planos mezclar con fotos personales yo que sé me gusta vale hay cuentas que son de verdad una pasada pero hacer un feed de instagram con todos los bodegones iguales y caben no sólo la foto y la velita y la manta y tal a mí me satura un poco pero bueno oye y esto es esto personal hay mucha gente que le flipan estas fotos y la verdad es que son una currada pero es que básicamente cuando haces una ya has aprendido a hacer el resto y es más o menos colocar los elementos y luego hay otro tipo de cuenta que empieza a jugar con los retoques fotográficos con hacer retoques digitales en las fotos y hacen unos cuadros y eso también he visto montajes maravillosos y montajes que están cuadros es que es que metéis tantos filtros que la foto pierde todo o sea no no hay sombras no hay detalle en la foto es un pegado ahí de filtro no puedo con ello me pone muy nerviosa nada esto ya os digo es porque soy así de si luego yo tampoco tengo la cuenta esta de que quería hacer más del canal y luego ni subo fotos ni nada pero bueno eso y ya por último las dos últimas una es las deditos para abajo en los vídeos no lo entiendo el otro día hablando con nikki silver es verdad que dijo nikki prefiero dedito para abajo que que me pongan un comentario ahí ofensivo claro sí la verdad es que tengo suerte porque no tengo no suelo tener a no ser que sean los vídeos más enfocados a ciencia ficción o los tops que tengo de películas de adolescentes que sostienen no sé qué pasa con esos vídeos que tienen muchísimas visualizaciones y de vez en cuando me encuentro un comentario de y esta peli no la metes y es en plan ya te he dicho al principio del vídeo que es un top de mis películas favoritas pero bueno y luego pero bueno eso no me molesta da igual lo que sí que sí que he tenido bastantes comentarios ahora como no estoy haciendo muchos vídeos temáticos de ciencia ficción no me llegan tanto pero cuando ha hablado de ciencia ficción y dentro de los vídeos de ciencia ficción ha hablado de feminismo nos podéis imaginar la de comentarios que he borrado de señoros pero bueno sí pero realmente lo de la mano abajo me molesta porque a mí si no me gusta un vídeo dejo de verlo ya está o sea nunca os lo puedo asegurar nunca la vida he dado un dedo para abajo ni aún ni a vídeos de dalas o sea es que no entro para dar de visibilidad entonces no no entiendo qué me quieres decir con un dedo de abajo si ni siquiera sé quién eres o sea me da igual me da igual que me des un negativo en el vídeo casi prefiero que me escribas y me digas mira no me ha gustado lo que has dicho de esto porque a lo mejor yo que se la he liado le ha cagado y he dado algún dato erróneo o he dicho alguna opinión que crees que estoy equivocada y oye pues a lo mejor me lo tengo que revisar y he dicho algo que no está bien no tengo algún pensamiento a mí me gustaría que si me equivoco en algo pues se me haga saber porque a lo mejor estoy errando en algún concepto en alguna manera de ver la vida de algún prejuicio que tengo interiorizado y no me estoy dando cuenta entonces a mí realmente me gustaría que alguien me escribiese y me lo dijese antes de juzgarme ya cancelarme la cancelación está que tenemos tan metida ahora que que a ver hay cosas que sí vale son obvias pero hay otros que a lo mejor son comportamientos que la gente puede reaprender y evolucionar y aprender y ser mejor sabes entonces bueno pues eso no entiendo los delitos para abajo y por último algo que a mí me ha pasado y que teniendo un canal pequeño no me imagino cómo será las personas que tengan mucha visibilidad debe ser horrible el hecho de no tanto enfrentarse con estos comentarios que también pero el hecho de dar una imagen o sea que los demás se creen una imagen de ti se creen una un ideal de persona y que si haces algo que sale de ese patrón que ellos se han creado de ti te hagan la cruz ya no lo no lo voy a contar porque me pasó con una chica que me seguía que ya no sé si ven mis vídeos pues claro yo en instagram en realidad no uso de todos a lo es un poco como mi cuenta de foto comparto cosas personales de mí de lo que pienso yo de la sociedad de política entonces compartí una cosa sobre un tema y esa hay una chica que me escribió que no estaba de acuerdo con lo que yo había puesto vale no pasa nada o sea la cosa es que me dijo que como que se le caía un mito por mí entonces fue como yo no soy ningún mito de nadie es decir yo tengo mis pensamientos y mi manera de ver la vida y a lo mejor si no estamos de acuerdo con algo no pasa nada o sea no podemos estar todo el mundo de acuerdo con todo en esta vida se puede debatir las cosas se pueden hablar las cosas incluso se puede dejar pasar si no tenemos el mismo punto en común sobre un tema eso no significa que porque esa persona que sigo piense algo diferente a lo que yo creo ya sea una mala persona y tenga que tacharla y no seguirla nunca más por ese pensamiento que tiene creo que somos mucho más complejos que eso no y que y aparte que a lo mejor hoy puedo pensar eso y dentro de cinco años pienso otra cosa es que no 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 entiendo no no lo entiendo y así sobre todo es hacerte unas expectativas es que yo no estoy aquí para cumplir las expectativas de nadie o sea yo estoy aquí para hablar de las cosas que me gustan y ya está y no pasa nada que a ti no te guste lo mismo no pasa nada bueno ya está aquí creo que voy no os lo podéis creer lo relajada que me he quedado con este vídeo podéis hacer el mismo ejercicio si queréis y me podéis dejar en los comentarios cosas que odiáis de esta plataforma de youtube de youtube en general y así hacemos como las malas vibras para afuera y ya para que el 2021 es que me da miedo hasta decirlo que 2021 sea un año maravilloso por favor ya sé que pido mucho en esta vida pero no un poquito mejor que 2020 os tengo que confesar que yo llevo años pues no sé desde 2010 o así pensando el 2020 seguro que es mi año porque mi número favorito es el 20 entonces 2020 va a ser un año maravilloso para mí la noche vieja del 2019 y mi pensamiento era lo voy a petar en 2020 sí sí vale un besito adiós